hola amigos les saluda su amigo el gato aventurero y miren aquí los encontramos en una de las de los hogares que hay acá en el terreno acá donde donde tenemos el terrenito ya en tejapé ya se puede ver aquel camión y allí es donde está nuestro terreno del camión para acá así de que miren amigos así este es uno de los dueños de estas propiedades es el que es dueño de aquel donde está que el camión y tiene varias propiedades tiene también este propiedades acá arriba miren como se mira desde acá si se mira amigos desde su desde la casa de él miren qué precioso se mira preciosa qué hermoso se mira acá estos son algunos vecinos que tenemos así de que amigos vamos a miren así está trabajando acá él está haciendo trabajo miren miren la hermosa casa que tiene miren amigos aquí es en el pueblo de tejapé este hombre un hombre bien inteligente miren como tiene trabajo acá como ha trabajado miren así es miren como tiene trabajo acá como ha trabajado miren así es miren así es miren están los vecinos que tenemos miren así es miren que la gente miren aquí abajo y ok si es miren que tengo al día vamos a un saludo vamos a una calle aquí abajo vamos a la calle aquí abajo miren la bulldozer con esta me ayudó a trabajar allá en un terreno Amigos, de acá les mandamos saludos, vamos a mirar hacia allá. Vamos a mirar hacia allá, vamos a mirar hacia allá. Vamos a mirar hacia allá.